periodista crítico investigador teatral y además un queridísimo amigo pablo gorlero viene desarrollando una tarea de director teatral y puestista desde hace 14 años viene de estrenar como director escuchen esto alma maler de víctor hugo morales que se presenta los jueves en el centro cultural de la cooperación gallola en parís de pamela jordán los viernes en patio de actores al bárbaro le doy paz viernes 31 sábado primero y domingo 2 en el csk la minoica un absurdo musical mitológico los miércoles en el teatro piccadilly y los sábados presenta en el teatro del pueblo la propuesta el zorro el labrador y el buen hombre que reúne títeres de tamaño real actores y cantantes mucho mucho trabajo y por eso estamos entonces con él él es pablo gorlero y es una gran alegría recibirte aquí en gps audiovisual radio querido pablo estás muteado no te estoy escuchando a ver ahora a esto a esto ahí estoy no ahí te estoy viendo y escuchando perfecto bueno bienvenidísima julia bien bien es un placer enorme charlar con vos bueno dejarle dejar la mente la actividad cotidiana del periodismo no te liberó para poder dedicarte de lleno al teatro si exactamente era era esa la finalidad por la cual yo quería de alguna manera dar un volantazo y cuando yo decía que quería hacer un cambio un gran cambio es un gran cambio y si bien ya venía dirigiendo desde hace más de 10 años la intención era poder dedicarme a full a esto y bueno tenía muchos proyectos acumulados ganas de hacer un montón de cosas y cumpliendo una jornada de seis a ocho horas diarias no no lo iba a poder hacer así que si me siento con todo el tiempo todas las ganas la voluntad y y nada el deseo de poder llevar adelante todo lo que estoy haciendo era eso era por ahí lo habíamos hablado muchas veces pero si era por ahí ahora este desdoblamiento no si bien ya pasaron bueno una década en el tránsito del periodismo al teatro como autor y director fue fue difícil o no tanto fue algo que se dio naturalmente mira ambas cosas se dio naturalmente y fue difícil también fue difícil porque yo ejercía la tarea de crítico también en la nación el lugar donde trabajé durante los últimos 24 años y mira 24 años igual que yo en el diario 24 años que bárbaro bueno perdón es demasiado tiempo para cualquiera en un lugar de trabajo no hay que estar tanto tiempo en un mismo lugar sí así que no bueno eso me costaba al principio por un prejuicio mío propio de decir de decir uy me deben estar jugando demasiado me van a criticar y si de hecho lo hacían y pasaba pero también la gente me decía tenés que surfear esa ola dejar que vean que lo que haces está bien que no le estás no estás robando entre comillas y y es tu deseo y bueno y así seguí y así se fue dando también naturalmente mi tarea de dirección porque de pronto me encontré no sé dirigiendo una obertura de premio subo sin darme cuenta o o ricky payus me me propone con dirigir con él esos mega shows que hacíamos en en el gran rex primeras damas señores y señores y bueno toda esa gran serie y hasta que bueno empecé a armar mis propios proyectos y y yo no soy un un director al que suelan suelen convocar sino que yo mismo genero mis mis proyectos y autogestivo sí a veces los autogestiono yo mismo y otras veces o pido ayuda de producción a alguien o lo presento en algún teatro oficial pero bueno soy yo el que presenta el proyecto no es que uy me llaman para para ofrecérmelo ahora bueno la pregunta quizás sea un poco obvia pero hay un método específico para dirigir cada obra o bueno o es o es como un método digamos que hay no no cada yo creo que cada cada director tiene su su sistema de dirección su forma su mirada y también tiene que ver con el tipo de espectáculo que uno hace si no es lo mismo dirigir un musical con 30 personas como me pasó con una mujer que dos unipersonales como estoy haciendo ahora entonces cada espectáculo tiene su particularidad y supongo que cada director lo elegirá lo elegirá lo elegirá de acuerdo a qué fantasía qué cuadro se le ocurre en su cabeza para llevar adelante ese espectáculo pero no tengo no tengo el actor no me gusta el actor que actúa el actor que me miente un personaje me gusta ese actor del cual yo ni me doy cuenta que está está trabajando que realmente veo esa criatura viva arriba del escenario me voy a mover me voy a mover porque estoy en el teatro y están probando sonidos si estamos escuchando ahí algunas voces que entran o sea bueno esto es radio en vivo y está perfecto y lo tenemos a a pablo gorlero además en plena acción es un métier si los ajustes están todos vocalizando ah bueno bueno no pensé que te estaban gritando ahora hay algún género ahora sí después de tantas tantas puestas tantas apuestas tantas creaciones hay algún género en particular que sientas como pendiente o al que todavía no sé si no te animes es la palabra pero digo le tengas ganas pero le estás todavía esquivando no no se me ocurre por ahí que podría hacer algún espectáculo que tuviera tengo ganas de hacer tenía muchas ganas por ejemplo de trabajar con títeres ajá y bueno me saqué me saqué el gusto este año pero en cuanto a géneros teatrales no porque de pronto no sé yo no dirigí nunca un clásico teatral de texto pero tampoco me interesa no me mueve nada creo que no sé para darte un ejemplo me dicen tenés que dirigir el cometillo de la paloma o la casa de Bernarda Alba y yo respondo mirá llamalo a Santiago Doria que sabe muchísimo más que yo claro claro no es algo que te atraiga no no me atrae y creo que hay gente que lo sabe hacer muchísimo mejor ahora como llegas a estos cinco espectáculos son en este momento sí cómo hacés para estar en todos estás en todos ellos en todos los teatros es también el arte de administrar los tiempos los tiempos de ensayos sobre todo mirá ahora ya resulta fácil porque están todos estrenados pero en su momento cuando los estaba ensayando lo que hice fue ponerle iniciar los ensayos de dos de estos espectáculos en enero entonces tuve mucho tiempo de anticipación con esas obras y los otros por ahí los empecé un poco de manera más tardía cuando ya esos dos por ejemplo estaban muy avanzados pero no me organizo me organizo sobre todo no teniendo una tarea fija de tener que estar en una redacción o en una oficina pero lo puedo hacer lo puedo hacer y sí soy un director soy un director presente estoy en prácticamente casi todas las funciones ¿y te queda tiempo para ver teatro como espectador? me queda un poco de tiempo o eso lo relegaste ahora lo tenía más relegado cuando trabajaba en La Nación porque nunca sabía a qué hora me iba o terminaba el cierre del diario y me quedaba me iba corriendo un ensayo entonces ahí tenía menos tiempo no, ahora tengo más tiempo solo que bueno no puedo ir a ver los espectáculos que están el mismo día que yo tengo de los míos ajá ajá bueno y cómo qué nos recomendarías entonces que veamos de todo esto Pablo no de los míos sino de los otros no de los tuyos de los tuyos vamos directamente a los tuyos te recomiendo todos ajá perfecto perfecto es cuestión de aprovechar el tiempo voy a empezar por el último que estrené que es El zorro el labrador y el buen hombre ajá que es una obra con actores titiriteros hay un cantante y y títeres tamaño real digamos es una obra que habla de la empatía de de la relación entre un hombre su perro labrador y un zorrito pequeño que se encuentran en el camino ajá y la relación que entablan estos tres personajes bueno la verdad que es una es una obra muy particular que no tiene no tiene muchas palabras es casi todo con pocas palabras a través de una partitura musical bueno entonces empezamos por ahí y esto va los sábados y va los sábados y domingos a las 17 en el teatro del pueblo que queda en la calle de la valle y bulnes ajá y después en vacaciones de invierno vamos a estar de martes a domingos también a la misma hora a las 5 de la tarde ajá bien ahí están Daniela Fiorentino Gerardo Porión Pedro Raimondi y Santiago Lozano trabajando y la música hay una partitura casi cinematográfica que hizo Fernando Nazar bueno después entonces arrancamos por ahí arrancamos por ahí y después iremos recordando en otros en otras emisiones las demás propuestas para no enloquecer a los espectadores Pablo me alegra muchísimo este gran gran momento tuyo te mando un abrazo enorme y bueno mucha merde con todos estos estrellas gracias un abrazo te espero seguimos en GPS Audiovisual Radio Audiovisual Radio